bienvenidas a cafecito time hola chicuelas te voy a contar qué es cafecito time cómo surgió cómo es la dinámica en este vídeo introductorio primero mi nombre es nanny soy la creadora de creations nanny y cafecito time es una sección que sale en mi cuenta de instagram hace muchísimo tiempo en el cual me conectaba algunas veces o una temporada todos los días otra temporada fue unas a la semana dos veces por semana ha ido cambiando dependiendo de la cantidad de horas que pasamos hablando pero básicamente que ha visto time es para desahogarnos para hablar acerca de este mundo de la maternidad del emprendimiento y de cualquier situación chismes circunstancias que uno quiera hablar eso sí cafecito time es algo cortito al grano mientras estás manejando llevando los niños a la escuela haciendo diligencia haciendo tu rutina de ejercicios cocinando limpiando lo que sea y tú digas nadie se ha conectado no hay nadie por las redes con quien hablo a quien escucho bueno tú sabes que aquí va a estar cafecito time para ti lo primero que te voy a recordar es que te suscribas cada vez que yo suba un vídeo te va a llegar un email pero si tú no te acordaste esto no revisas tu email no pasa nada te metes a mi canal de youtube pero eso sí muy importante busque el place y busquen la sección de café total hay otras secciones pero en estos momentos quiero que te enfoques en café to time y ahí vas a tener una portada vas a tener una descripción y enlaces que pasaba con café to time en instagram es que cuando yo te quería recomendar algo donde te dejaba el link te lo dejaban las historias pues esas historias duran 24 horas aquí no va a pasar eso aquí va a estar aquí en el destacado segundo es que a veces me hacen una pregunta y ese vídeo o ese tutorial o esa explicación yo lo hice hace dos años nadie en instagram baja dos años para conseguir ese vídeo entonces ahora va a estar concentrado organizado con una portada ideal para que lo busque estoy súper contenta de ahora aquí café to time a youtube así que no te olvides darle like si te gustó y comentarme si tienes alguna pregunta una sugerencia algo que te pasó no olvides comentármelo o mandármelo por privado igual lo vamos a discutir eso sí nunca faltan de respeto siempre buscando el lado positivo y negativo de las cosas y y muy importante no hablando de nadie a menos que alguien sea famoso y sabes uno a veces opina de Shakira de piqué y de todo el mundo porque bueno pero bueno ya ustedes saben ustedes entendieron no gracias por estar aquí chicos y nos vemos en el próximo episodio